Hola, buenas, soy Marcos, alumno del Río Superior de Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica del Colegio de Saladísima Oscar de Banchel, y en este vídeo voy a explicar el funcionamiento del programa C3X. Este programa sirve para la certificación energética de diferentes inmuebles, tanto residenciales, pequeños terciarios o grandes terciarios. Para la explicación, he elegido como ejemplo un ejemplo residencial, que es mi casa, y vamos a comenzar el ejemplo, para ver si lo entendéis. Es muy fácil. Lo primero que te pide el programa es la localización del inmueble, para eso, pues rellenas dónde se encuentra situado y la referencia catastral, que si no sabemos dónde obtener la referencia catastral, tenemos que recurrir a la página de la sede electrónica del catastro. Nos aparece aquí. Para buscar el inmueble, pues tendríamos que poner la dirección del inmueble y ya nos aparece. También nos aparece el tipo de uso que va a recibir ese inmueble, la superficie hábil construida y el año de construcción del inmueble. Copiamos la referencia catastral y la pegamos en la referencia catastral del programa C3X. También nos pide los datos del cliente y los datos del técnico, que habrá que rellenarlos. En las terciarios también, en datos generales, nos pide la normativa en la que se encuentra el edificio. Pues como hemos visto antes, en la página C3 del catastro está construido en 1996, pues elegimos esta normativa. Pero dependiendo del año de construcción, podríamos elegir en qué normativa estaría basada. El tipo de edificio, un bloque de viviendas, no es ni una familia, ni una vivienda individual. Y también nos pide dónde se vuelve a estar situado el inmueble. Y cuando lo rellenamos, directamente, el programa nos da la zona climática en la que se encuentra el edificio. En las definiciones del edificio, pues la superficie útil habitable, ya lo hemos visto antes. La altura de la planta, solo tengo una planta. La ventilación del inmueble, como no he realizado ningún estudio de mi casa, pues he puesto la que te viene dada por el programa. Y la demanda diaria de ACS, que como sabemos que en Madrid son 30 litros por persona al día, o en mi casa somos 4, pues una pequeña multiplicación. Y nos sale la demanda diaria de ACS. No he realizado ningún estudio sobre el edificio, así que tampoco sé la estanqueidad. En el programa también nos permite añadir imágenes del edificio y también del plano. No las he añadido, pero sí que más tarde, para la explicación de la certificación de mi residencia, os enseñaré un par de fotillos para que sea más fácil de entender. Ahora ya en el envolvente térmica, vamos a entrar más a saco con lo que es el estudio del edificio. Yo por empezar, he empezado con el suelo. En el suelo, puesto que está en contacto con el terreno, es una planta cuarta, tengo contacto con los vecinos. Y pongo la superficie, 108 metros cuadrados. Las propiedades térmicas por defecto, ya que no sé las propiedades térmicas que tiene el suelo. La zona es el edificio objeto, es decir, el edificio que estamos estudiando. Y la profundidad. Esto sería la parte del suelo. Ahora vamos a pasar a la medianería de habitación más baño. Esto quiere decir que son aquellas fachadas que están en contacto con la vivienda del vecino. Aquí nos pide la superficie, longitud 6,69 y una altura de 2,5 metros. ¿Cómo será la longitud? Pues hemos hecho un pequeño plano en AutoCAD. Que esta sería mi casa, he sacado acotaciones y esta sería habitación más este baño. Por lo tanto, medimos que esta sería la fachada que está en contacto y nos sale 6,69 metros. Por lo tanto, 6,69 más una altura de 2,5 metros, el programa directamente te da la superficie. Todas estas, claro, al estar en contacto con el vecino, no tiene ninguna ventana. Para la otra fachada que está en contacto con los vecinos, sea salón más baño, pues he realizado lo mismo. En AutoCAD, vamos a medir que sería de aquí a aquí esta fachada, 13,84 metros. Vamos a 3X, por la altura, la superficie y sigue sin tener ninguna ventana. ¿Mueve de fachada más habitaciones? De bus, perdón, de fachada de las habitaciones. Pues si nos vamos a AutoCAD, serían estas habitaciones. Y todas estas, ya que están también con la misma orientación, pues lo he aprovechado. Nos sale 15,59 metros. 15,61. Lo podemos cambiar. Y así vemos que se cambia solo. Vale. Las propiedades térmicas. Pues esto sabemos que tiene doble hoja con cámara. Y una cámara de aire no ventilada. La orientación de todas estas fachadas es al sur. Y patrón de sombras, sin sombras, es un cuarto. No tiene sombras en ningún momento. El hueco. Pues aquí ya sí que os voy a enseñar las ventanas que hay. Esta sería. Toda esta fachada que da al sur. Y tendríamos esta ventana en una habitación. Esta ventana en otra habitación. Esta ventana en otra habitación. Y esta. Por lo tanto, he sumado la longitud que tiene. Toda la suma de todas estas ventanas. Más las alturas. Y me salía 5 metros. Con una altura de 6,5 metros. Por eso he puesto multiplicador por 1. Y nos da el programa a la superficie y el porcentaje de marco. Todas tienen doble ventana. Y con un marco con RPT. La permeabilidad del hueco es estanco. Y una absorptividad del marco de 0,2. Ya que es blanco. Si fuese otro color. Patrón de sombras. Hemos visto. Que no tiene ninguna sombra. Es imposible. Y tiene doble ventana. ¿Mueve de fachada de salón? Pues otra vez lo mismo. Sería. Esta fachada. Con esta ventana. Medimos. 3,41 metros. Vamos al programa. 3,41 metros. Vemos que se nos cambia la superficie. Las ventanas son todas iguales en todas las habitaciones y salón. Orientación. Aquí cambia es al oeste. Y para donde somos al sur. El hueco. Pues sería la longitud de esta ventana. También os la enseño. Que es un metro y medio. Un metro y medio. Solo hay una. Y nos da la superficie y el porcentaje. Es totalmente igual que las otras ventanas que tenemos en las habitaciones. Y para terminar. La cubierta. Que la cubierta está enterrada. Ya que arriba tengo un vecino. Por lo tanto la superficie. La que ya sabemos. 108. Y las propiedades térmicas. No sé el estudio que tiene el techo. Así que. Por defecto. En instalaciones. Pues en mi caso. Tengo un equipo mixto de calefacción. Y ACS. Que es una caldera de condensación. Que utiliza un combustible de gas natural. Para saber la potencia nominal. La caja media y el rendimiento de combustión. Me he ido al catálogo de mi caldera. Que es Biesman. Y aquí más abajo. Te vienen todos los datos técnicos. En los cuales he podido sacar esos datos que necesitaba. Volvemos al programa. Y los he añadido. El aislamiento de la caldera está bien aislada. Y mantenida. Me encargo yo de mantenerla. La caldera. Por eso sé que está bien aislada. Acumulación. Hemos visto que no tiene esta caldera. Y pues como la demanda es 100%. Ya que no tiene ningún otro apoyo. No tengo ningún apoyo a la cara. A la caldera. Para terminar. La calificación. Soy una D. De mi residencia. Y el programa nos permite. Añadir unas mejoras. Las mejoras que he añadido. Me han permitido subir de una D. A una B. Ahora os voy a explicar. Qué tipo de medidas he añadido. Pues he añadido una nueva instalación. Os voy a enseñar cuál es. Venimos aquí a añadir mejora. Instalaciones. Instalaciones. Y he añadido. Una sustitución de equipos de generación para calefacción por caldera de biomasa. Que ya cambia la natural por biomasa. Entonces emite una reacción menos de CO2. Esa sería una mejora que he añadido. Y también la adición de aislamiento térmico. Que sería para la fachada por el exterior. Ya que hemos visto en las fotos. Que directamente solamente la adquirí yo. Y si ponemos alguna medida de mejora. Por la parte externa del edificio. Pues vendría mejor para la calificación energética. Y con estas dos mejoras. Hemos subido una D a una B. Y esta es mi certificación energética de mi residencia. Espero que os haya servido como ayuda. Que os haya gustado mucho. Un abrazo. Gracias por ver el video.